¿Quieres saludar tu? Ehhh... Hola, ¿estas aqui? Te mato, te mato aqui y ahora ¿Quieres saludar? Saludo yo, ya esta Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y estamos aqui en APEX Pues eso ¿Que te estaba diciendo? Buena pregunta Me he quedado, osea, ahora mismo en plan de... El loading del... El loading, pues en mi cabeza esta pasando eso ahora Hora de cierre Consultar minimaba el temporizador frecuentemente Para saber que... Spy, jugamos con una espía, jose ¿No? Que no he cedido el mando Buena Espera, espera, espera Espera, espera ¿Estas ju... ¿Juegas con mando? Si, no se juega con... Teclado y ratón Eso es una herejia Ya, bueno Pero muy fuerte También puede ser una ereccion Pero no... No seria... No seria tan bonito No, no, no Es una herejia Porque juego a un PC Y con mando Por que juego a un PC Por que juego a un PC Y con mando Pero... Hostia, eso duele Que va a doler Que va a doler Pásalo, da... Mantén el control Espera un momento, jose Que no escucho nada, vale? Mantén el control Que te toca a ti Que vas a estirarte Ay dios tanto Uy, no me va a ir... Si me están escuchando los del directo Ya va, va bien No se lo que he hecho Pero me cago en la puta madre Que no se ponen las pilas O que, coño El... El menos... Es el menos No, si esto es el más Por lo tanto Esto va así ¿Ves? Maravilloso ¿Y el otro chaval? Es tonto ¿Por qué? Por... Porque se ha dado la vuelta Yendo ya por aquí Así que la... Vamos a por él ¿Ah, por qué? Vamos a por él A ver si me va a abrir el juego Con todo en alto Bueno, a lo mejor lo tengo que bajar un poco El juego Madre mía, he... He entrado... He entrado como... Como súper... Enérgico ahí Tutututututututututu Nada, en serio Ninguna puta arma? ¡No! 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 ¡José! ¡José! ¡Ese no es otro! ¡Ves! ¡Ya está la misma! ¡Joder! ¡Joder! Por dios bendito, ya era hora, te vas a llevar a munición, maricón, jaja, toma, que tienes. Joder, macho, tu voz es super... Muy, como que si te hubiese mucho tabaco, se me fue a un... Sí, tío, como cuando yo estaba en el horno, que fumaba. Es el problema del gas. Espérate, José, no te vayas de mí. No vamos, vamos, que tenemos que ir con el gris. Aquí tienes armas, eh. Si tienes... bueno, yo te doy... Ahora cuando me junte contigo te doy munición, yo de todo lo que no me sirva. Vale. Pero no te vayas, maricón. Eh, toma, esto no lo quiero, eso no lo quiero. ¿Y esto qué es? ¿Qué? Ah, eso es el gas. ¿Cómo que es el gas? Tira diarrea. ¿Qué? Ya verás. Cuando explote ya verás. Ah, pero que... Sí, eso explota. Ah, pero que la has dejado tú ahí. Sí. Tengo minas. Va dejando... Tío. Este es el mejor personaje dentro de zonas cerradas. Hombre, porque los asfixias a todos, maricón. Por eso. Unas risas que flipar. Post data. No te metas dentro del gas. ¿Vale? Una recomendación. No te metas dentro del gas. ¿Cómo se dice...? Eh... Bueno. Tú sabes más inglés que yo. Dile que sí puede venir ya. A ver si nosotros tenemos que ir hacia él. A ver si está aquí. Ah, ¿está aquí? Sí. Anda, no me había fijado nunca en esto de aquí. ¿En qué? Nada, en que tengo más iconitos. Aparte del inventario de... ¡Uh! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Corre de qué? Ya lo veo. ¡Sube la torreta, sube la torreta! ¡José! Vale, va. Te están disparando. Vale, más gas. Pues en serio, que no te dé el gas, eh. Si no te vas a acabar. ¿Estás dentro, José? Sí, hay gente, cabrón. ¡A la mierda! Vale. Vale. Hostia, a ver. No te coloques ahí. Está muy cerca de la ventana. ¿Dónde está el gris? Vamos con el gris. Pero, José, me dan un miedo tus putas minas, macho. A ver. El problema es que no te hacen daño, ¿vale? Pero déjase ver. ¿Qué? Te ciegan. ¿Cómo que me ciegan, maricón? Que te ciegan. Como te metes dentro de migas, te dejas ciego. ¿Cuántas has plantado? Unas cuantas. Sí, unas cuantas. Tengo para usar la... ¿Por qué me dejáis abandonado, maricones? Vente aquí. No pasa nada. Bien hecho. Por cierto, no le dispares. Que explotan. Cuando pasan cerca de un enemigo explotan también, eh. Así que no hace falta que dispara al enemigo. A ver si tengo algo que no... Tío, necesito otra mochila. Uh, pues no sé. No sé si ahora alguna vez hay algún lado o no. Eh... Vale. Seis segundos y ya tengo. ¿Qué? Tal vez tengo demasiadas granadas. ¿Tienes que puedo poner? Cierra... Cierra las puertas para que la gente no vea nada. O sea, que son putas minas. Si las dejas escondidas, la gente cuando pasa, hacen hello! Correcto, mira, a ver. Voy a dejar hasta aquí una y todo. Lo bueno es que... Me avisa el mapa y todo cuando... Cuando explotan, así que... O sea que sabemos dónde están. Eh, yo aviso si explotan o no. Por el momento no van a explotar. No tiene pinta de nada. Se quedan ciegos, no pueden correr... Les cuesta disparar... Ahí, 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 ahí. Cordero degollado. Deberías poner una aquí, José. No hace falta ir, no. Sí, sí, ahí para... Bueno, ya no. Por eso mismo decías. A ver... No, creo que hay que morirse. Mmm... ¿Bastante? Pues un poco. Vale, pues... Mejor por arriba, ¿no? Uff... No sé. Me jodas que no puedo usarla. No, no lo hagas... No tienes la tirolina. Tenemos allí todo para volar. Siempre... 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 Hostia. Mira si tú tiras el nástica, eh. Pero a fiar no la han cogido. Jeje. Tengo la mira de Franco, eh, por si... Vamos. Entente. Deberíamos... No hay gente. No hay gente. ¿Dónde está? ¿Lo ves? A la mierda, maricón. No lo veo, está en la roca. Ahí está. Vién el gas, ladle el gas. Alla. José. Pues ya no se puede hacer ganar el gas Estoy muerto. Vamos a tener que... Pum, parando... No, no, ya no. No, lo he hecho muy mal. ¡Hostia, qué maricón! ¿Quién? El Ángel o el Brian, no sé quién han sido los dos. Como siempre se me olvida de cambiar el título. De cambiar el título del... ¿Cómo se dice? ¿El directo? Y me pone el título del directo. ¡Josema, no te olvides de cambiar el título! No me había dado ni cuenta. ¡Buena esa! ¡Hoy, pues! Me tengo un empate ahora mismo en el estómago. ¿Y eso? Porque llega a casa... Y tenía hambre y yo voy a perientar. Y me coge, me pongo en un vaso leche y digo yo, ¡Coño! ¿Y ese plato de tomate? Ahí veo un plato con tomate cortadito, con aceite, con aceite de oliva de gen extra, con orégano... Y yo en plan, ¿y eso es para qué? Y dice, no, eso es que no se lo ha comido tu hermano y... Y ahí está, pasa esta noche. Y yo, pero eso pasa la noche, no va a llegar, estará malo. Y dice, ya, bueno, pues... Es que no lo vamos a tirar. Y yo, eso no se tira, coño. Coño una barra de pan, media barra de pan por lo menos, la abro, lo lleno de tomate y le pongo lomo. Y ala, para adentro. ¡Joder! Dale, listo. Ah, no, pero si me salía que estaba listo. Pues no. Ahí siempre me ha hecho gracia una cosa de los juegos de Street Fighter. ¿El qué? ¿Te has visto las piernas de las chicas? No, están muy cuadradas. Yo creo que es... Yo creo que te meten una patada y es como si... ¿Sabes? Como si te explotase una granada en el pecho. ¿Por qué? Tienen unas piernas... Es más grande las piernas que ella. ¿Vale? Es más grande una pierna suya que el resto del cuerpo. Es... Busca... Mira, búscalo. Chun-Li. Busca Chun-Li. Ya verás la pierna. Mirala y dices, ¿qué cojones? Debe tener un problema en la pierna. Espera, que tengo un problema porque se me ha quedado pillado el ordenador ahora mismo. Hostia. Porque en el semis... Siempre ha hecho mucha gracia. Busca Chun-Li. Y busca una foto... Con las piernas que no tenga mallas. Vas a flipar. Verás, luego lo busco que... Pero tío, es que ¿cómo quieres que ganemos si tienes luego govenda? No me jodas. Sí. Soy tan pro que puedo ir con esa govenda. No se que leí que decían que le iban a poner stats a cada... A cada skin del... Del Apex. No, 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 no. Bueno, esperemos que no, pero... No, no. Personajes... Cada uno con stats solas me lo llego a creer. No, no, pero lo que querían hacer era en plan de que cada uno... O sea, los personajes estuvieran todos por igual. Ninguno... Bueno, no, no. Las habilidades, unas pueden estar más rotas que otras, pero... Pero lo he dicho, que quieren mirar de ponerle cosas. No, no, pero stats a las skins, no. Jamás lo harían. Vamos aquí, José. No, hay que esperarle. Hay que esperar a Giri. Pues si no salta allá, saltamos los dos. Tres. Dos. Vamos a saltar pronto. Ah, que nos vamos allí ahora. Pues sí, esta es un buen sitio. Marca la nave, marca la nave, marca la nave. A ver si quiere. Si antes se tirara para... Voy para la nave. Somos los únicos que vamos a la nave... Ay, a la madre. ¿Seguro? Mira a los alrededores, por si acaso. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ver si vamos a la nave. Por cierto, no te caigas. No, la última vez es que salte como un cubarde. No, la última vez es que salte como un cubridor. ¿Cómo te digo esto? ¿Qué? Hemos perdido a Giri. ¿Cómo que hemos perdido a Giri? No, no se ha caído. No se ha caído literalmente... De la nave, sino que se ha caído. ¿Te vas a lo comer filo o no? Toma, José. Eso no lo quiero. Por si te es útil. Vale, pero has visto que se ha caído. No de la nave, pero sí del juego. Ah, que se ha caído del juego. Es que me ha hecho gracia. Digo, a ver, ¿cómo le digo que no se ha caído? ¡Ajá! ¡Tengo un casco! Enhorabuena. Ahora tienes un poco de más de protección. ¿Hemos aterrizado? Ayu, se está un poco matando a muerte aquí abajo. Vente, sígueme. No, no, espérate, espérate. Aquí hay cosas. Sí, sí, pero... Por si quieres, escudo. Ya, ya tengo. Vamos a bajar rápidamente. Tengo un kit fénix, ¿eh? Por si... Que bajamos. Muy rápido. Sí, 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 baja rápido. ¿Para dónde vamos? Abajo, abajo. Hostia, que no lo había visto. ¿Quieres ser super rata? Hombre. Va, vamos a hacerlo. Vente, vente arriba. Podríamos probarlo. ¿Arriba dónde? Otra vez, arriba. ¿A la nave? Sí, la nave se mueve. Vente. Ah, que la nave se mueve de sitio en sitio. Sí. ¿Y sabes qué voy a hacer? ¿Qué? No puede ser. Vas a llegar... Voy a mí. Ponlo, pone... Pon uno ahí también. Hostia, cabrón. La has llenao, ¿eh? Voy a minarlo. Voy, arriba vas a flipar. Esta es una entrada y hay que... O sea, que esta es nuestra nave. Esta es nuestra nave. Ahora es que tengan huevos a entrar a la nave. Nos hemos apoderado de una nave, compañeros. José, cúbreme. ¿Qué haces? Toma, le he dado una. Qué bueno que soy. ¿Qué? Le he dado a alguien con la escopeta de... Con la escopeta de feria. Me siento super orgulloso ahora. ¿Y esa nave de ahí? Han recuperado a alguien. ¿Cómo? ¿Dónde? Allí. ¿Ves? Pero tienes mira, José. No. No, no tienes mira. Pero tienes un franco de puta. Hostia. ¿De dónde lo disparan? Algojor. Si te disparan mucho, lo que yo te entro. Para adentro. ¿Cómo entro? Oh, por la entrada. Ha llegado el parte de abajo. Ahora la cosa es que entres. Vale, a ver si tienen huevos a entrar. Mola, porque soy un robot y me estoy metiendo una jeringa de algo. Esto es lo gracioso. Que conste que si nos veo apurados, le voy a pegar un tiro a una boya, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nada más se acercan ellos, se empiezan a salir. Mierda. La única entrada es... Toma. En la cabeza. Ahora. Están disparados. Cúbreme, José. Vale. Venga, vamos a entrar. Que tengas huevos a entrar. Que tengas huevos. ¿Te han activado? Si. Cuidado, ¿eh? No te metas en el humo. Porque a ti sí que te va a joder. ¿Te estás poniendo...? Eh, viene alguien, viene alguien por el humo de aquí. Mijao en la puta, José. ¿Me vas a fumigar? Bien, bien, bien. El puto humo. Esto es precioso. Voy, voy, voy. Están aquí los dos. Ríbe, reíbe. Ríbe, reíbe, 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 reíbe. Rápido, José. Ha entrado uno, ¿eh? Hijo puta. Hala. Eso sí que duele más, ¿eh? Eso duele, ¿eh? Capuchos. Qué asco, Dios santo. Esto no puede dar más puto de asco. Espera, le voy a poner otro en la cara. No puedes moverlas de sitio. No. Otro, otro ahí. ¡Uf! Qué puto asco. Ayúdame. Están viniendo, creo. Corre, sube para arriba. Vamos a abandonar la nave. ¿Qué abandonan la nave? Que hostia, no tenemos a entrar. Que no. Sube, sube. Que no, que no, que no. José, que nos tendremos que ir en algún momento. Sí, no, no. Si la nave se va sola. La nave se mueve, seguro. Que sí, que sí. Ahí están, ahí están. Están todos ahí, todos. ¿Dónde? Mácamelo a alguien. ¡Hala, he matado a dos! No los veo, José. Ríeme, ríeme. Ríeme, ríeme. Ríeme, ríeme. ¿Puede que el robot cure más rápido que los demás? ¡Hala, han muerto todos! ¡Hala, han muerto todos! Eh, ya está. No, no cura antes. El robot no tiene esa habilidad. O sea, la que tiene esa habilidad es la otra. Han muerto todos. Sí. ¿Y dónde están las cajas? ¡Abajo hay una! ¡No, quédate la nave! ¡Quédate la nave! Voy a llevarme todo lo que pueda. No, yo también. Se da suya. ¿Ves? Ahora esto también. Mochila. Culata de Franco. Todo esto. Vale, para arriba, para arriba, para arriba. José, antes de que se vaya. ¡Que se mueve, que se mueve! Vamos, pues... Voy para allá. ¡Vamos, pilla la piel! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¿Tienes munición azul? Es la única que me sirve, prácticamente. ¿Tienes munición roja? No, pero... Es que necesito un poquito. Necesito un poquito. Toma. Con darme... Mira, sí, sí, gracias. José, ¿seguro que esto se mueve? Sí, que sí. Ya verás tú dónde vamos. ¡Ay, Dios santo, qué bueno! Ese... Qué puto asco de arnos. Pero es que ha sido precioso. Quiero que cargues toda la nave de bombas. Ahí, ahí estoy. Vale. Por si... Mira, solo es por si acaso, vale. Si por si acaso no se mueve. ¿Tú te pones aquí? ¿Dónde? Y apuntas... ¿Aquí dónde estoy? Allí. Y apuntas... Que puede ser ahí mejor. Ya estás pidiendo mucho, ¿eh? No tienes curación, ni nada. Allí no llega, pero aquí sí que llega. ¿Quieres que lo ponga, por si acaso? Sí, ponlo. Sí que estamos dentro. Bueno, yo lo dejo ahí puesto, por si acaso, ¿vale? ¿Tienes para recuperar rápido la esta? ¿La qué? La... ¿La ulti? Sí. No. No, pero bueno, tendría que quedar yo. Porque yo... Yo creo que tiene la puta bomba de... ¿Qué ulti tienes tú? Mira. Que tiro una... ¿Sabes el gas este? Sí. Las minas estas. Pues tengo una granada de este gas, pero que hace el doble de daño y tiene el doble de área. Y la tiro donde yo quiera. Vamos, que los vamos a asfixiar. Es por eso por los que han muerto, porque se lo han lanzado en la cara. Y tal vez he hecho que... Pues si acaso deberíamos ir ahí también ahí. Luego, pues si acaso no... Vale, si esto no se mueve... No movemos con esto, vale. Treinta y tres segundos, joses. Esto es fácil, vale. Si no se mueve cuando esto llegue a cero... Le damos a eso rápido, vale. Le damos a esto cagando. Ahora es cuando explota la nave. Pah, se ve. Y morimos todos. Cinco pelotones restantes. Diez personas. Diez personas. Cinco pelotones. No me salen las cuentas. Tres, tres, seis. No, tranquilo. Me da un pelotón como nosotros. Claro, y un pelotón somos nosotros dos. O sea, quedan los cuatro pelotones... Que... Uno, uno son de dos también. O... No, quédate, quédate, jose. Esto no se mueve. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Se está acercando mucho la barrera? ¿Puede ser? ¿Puedes recuperar a todos los que puedas? Vale, ya está. Métete. Que no... ¡Corre, negro! Ahora es cuando se mueve. Mira, te juro que como se mueve... Me cago, digo. Hay que ir a ese punto, jose. Sí, vamos para allá. Pero aún no te metas, por si. Aún no le des. No, no, ya, ya. ¡Oh! ¡Nani! Lo peor es que no nos habrán dejado nada a la gente. Bueno. Sí, siempre quedan cosas. Y ahora bajamos. A ver, tú activalo o que aún no lo active. No lo actives aún. Veo allí... ¿Cuánto yo te digo? Activa la hora, activa la hora. Vamos, rápido, rápido. Activa la hora, activa la hora. Ya, ya, lo estoy activando. Vale, vente. Vente conmigo. ¿Andes? Abajo. Tenemos que pillar... Subministro, los pocos que hayan quedado por aquí. Algo tiene que haber quedado. Porque todos no se van a llevar. Están aún más muertos que Mortín. ¿Tú sabes quién era Mortín? Uno que estaba muy muerto. Exacto. Municio. El todopoderoso Mortín. Estrellas ninja. Eso es bueno, eso es bueno. La más estrella ninja mejor. José, aquí hay... ¿Hay cosas? Sí. Te digo lo que hay por si acaso te apetece algo. ¿Qué es? Hay un casco, una armadura, dos pistolas y munición marrón. No, olvídate. Eh... Esto me puede vernir bien... ¡Eh! ¿Qué? ¿Enemigos o cura algo de curación? Dime qué curación, por favor. Escucho ruidos. ¿Puedes mirar encima de mi tejado? No. ¿No alcanzas? No. ¡Eh! Sí, hay gente. Voy, 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 voy. Ven aquí, ven a donde estoy yo. No, no, ya nada. Nada, estoy muerto. A ver cómo vas. Cuidado, eh. ¡Ah! ¡Cala! ¡Hostia puta! 545 de daño. ¿Daño se ha afligido? ¿86.000 ponía? ¿86.695? ¿Qué? No. Sí, el... El... El Bacchus ese que me ha matado. Ah, ese. Bueno, sí, ese. Ese está el enfermo. 545, no me extraña, cabrón. Con el gas ese terrorífico. ¡G, g, g! El tercero. Hemos quedado. Estoy listo por esto. ¡Pam! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Pam! ¡Porque estás jugando al Grand Theft Auto! ¡Brian! Nuevo trailer de Detective Pikachu. ¡No jodas! ¿Sí? 22 minutos. Sí, sí, el de Ángel. En 22 minutos empezamos Warhammer. José. ¿22 minutos? Sí, 22 minutos son las 7. Joder. ¡Uy! Tomate. Ese llevaba tomate. ¡Pof! A ver. Detective Pikachu trailer. Bueno, no enseñan muchas, muchas cosas, pero bueno. Es el que sale el Pokémon este, el gruñón, el perro, que parece un... ¿Eh? 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 Envíamelo por WhatsApp si puedes. Y si le das al listo, mejor que mejor. Estoy pasándotelo. A ver. ¿Dónde está? A José más. Creo que te lo he pasado. Este episodio de Apex se va a llamar Los Tocallos. La cámara y la cámara de gas. Los tocallos y la cámara de gas. Eso es maravilloso. ¡No! ¡Feliz o' nube! Y si no, no. Y si no, cambian los poderos. No hays des medias que están. Y si fuese mal... UbiSoft ANDO QUIERES NO PEEGAS UN TOQUE. Mira, no, mira. No, mira. UbiSoft reporta que ha ganado por... ...que ha tenido grandes beneficios... Y que no ha despedido 800 personas. ¿A quién han...? Uhhh este tiene queит. Este Naruto. Cada vez hay copias. Creo que vamos a hacer genial. Los fascistas y los nazis son muchos, Ángel. Que podemos llamar mucho la atención. Es un mercado que hay que tener en mente. Dale, dale, dale. Ya, 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 ya. ¿A dónde? Ya, ya. ¿No hay que ir a tirarte ahí? No, en realidad no. Ah, entonces ¿por qué le das? Pues no lo sé. ¿Entonces? Da igual, vamos a ello. ¡No! ¡Tírate, tírate, tírate ahí! Ya te lo has liado. Tírate, recto, 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 para allá. ¿Qué coño que...? Soy el puto, soy el Hitler. No hay cosas que... ¡Apulletazo! ¡Apulletazo a gas! Se ha caído, hija puta. Que he muerto, Ángel. Digo, José. José, que estoy aquí. ¡Qué pasa de mí! Estaba poniendo gas. Vale, va a haber... Va a haber serios problemas por aquí, vale. Poner gas. ¿Apulletazo? No, a puñetazo no. Pero vamos a ver si podemos gumiar algo. ¡Uff! ¡Fuck! ¡Ah, he muerto, primo! ¡Bueno! James se va a hacer un canal hablando de su ideología. ¡Uff! Eso puede ser muy duro, Ángel. Lo siento mucho, pero... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, que tenemos un amigo que... Bueno, en realidad no sé mucho de su ideología, pero... ¡Ah, que te ha culado a ti! ¡A mí no! No, ahora vamos a por ti. Ah, vale. Tenemos un amigo que tiene una... No sé si era ideología fascista, un poco. No me acuerdo, la verdad. José, sube a... ¿Tienes un montón de cajas ahí? No, no habrá nadie, digo yo. ¡José! ¡Eres hombre tortuga! ¡Pues yo te lo voy a decir! ¡Triqui, triqui, triqui, triqui! ¿Qué es enemigo, José? ¡No me he dado cuenta de eso! ¡Claro que me he dado cuenta! Por favor. ¡Por favor! ¿Está haciendo algo? Va a morir, José. ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto! ¡Cabrón! ¡No hagas eso! ¡Es que es gilipolle! ¡Madre de Dios! ¡Hale! ¡Es... ¡Ah! Sí. Entonces sí que es un poco fascista. Bueno. A ver. ¡Sin el poco! A ver, a ver, a ver. Bueno, da igual. No, no. Haz la pregunta, haz la pregunta. Este es un canal libre, José. Es un canal en el que nos importan todas las opiniones. O sea, bueno. Hay gente de todo. Hay gente de todo, tipo. Si es fascista, pues bueno. ¡Hale, a él! Por favor, que alguien haga clic de eso. ¿De qué? Lo que acabas de decir. No. De que... Estoy hablando en plan de... Aquí esto es un canal abierto. Ahí, aquí aceptamos todas las opiniones. Y yo ahí en plan, en la cámara... No. No, no. Ah, vale. Bueno, pues entonces voy a hablar... Sobre los Sabascota Stalin. ¡Ay, Dios mío! Eso tendría que llegar a verlo yo, por favor. Es un dragón... Con una... Tienes mal el marco de la cámara. ¡Que no está mal! ¡Hostia! ¡Que si está mal! ¡Me cago en la hostia! El problema no es el marco. El problema es lo que está dentro del marco. O sea, hijo de puta. Muchos te estás subiendo tú, ¿eh? Te voy a tener que escapar. Ya está bien, ya está bien. Ya no hay nada sobresalido, ni nada. No, quiero verlo. ¡Hostia! La hemos cagao. Bueno, no la hemos cagao, pero... ¿Por? Que, Ángel, dime cuánto dura el tutorial del Warhammer. Porque no he podido jugarla. No mucho. Bueno, pues entonces... Entrará en el vídeo como... Bueno... No, no, si no tarda mucho en realidad. Un toce maravilloso. La única cosa es que... Diez minutillos. Una pregunta. ¿Alguien sabe algo sobre el Warhammer? Van a tener el control, porfa. Yo sé que voy a ser un enano. Eso es lo importante. Vale, entonces no tenéis ni puta idea del Warhammer, ¿no? ¿Tú qué crees, José? Ni puta idea. Hay que ir, José, allí. Vamos para allá. Vamos al búnker. Pero bueno. Después... Bueno, a ver. Lo del Warhammer está bastante chulo, la historia. Y voy a llenar la puerta de gas. ¡Corre, José, corre! ¡Me cago en la puta madre! ¡Meteos aquí, chicos! ¡No, no, no, José, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Es un placer conocerte, ¿eh? ¡Está jodidillo! ¡Está jodidillo! ¡Voy! ¿Hay gente ahí? Sí. Cuidado, no vayas. Ya te había ido. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Una mierda! ¡Es toda una estrategia! Estoy buscando cosas para currarme y ir a ayudarte. ¡Hijo de puta! Mmm... Vamos a por... ¿Me has ejecutado? Yo solo he visto... Mi cabeza sobresalear sobre la madera. ¡Teta, qué puta! Sí, que entre. ¿Que entre quién? Hostia, que malo eres. Cállate, hostia, Ángel. No me... Vamos a ver. O entras en el chat o te callas. Pero no puedes hacer las dos cosas a la vez. ¡Ah, que estás vivo, maricón! ¡Ah, que estás vivo, maricón! Sí, estoy vivo yo. Por eso voy a... Me doy la vuelta un momento para conseguir objetos. Y otra vez ir para allá por ti. ¡Ah, ya puedes volver si quieres, eh! ¡Sí! ¡José, José! Sí, sí, que es el camino. ¡Ya, ya! Pero que mires el tiempo. ¡Que me queda nada para morir! Por eso voy ya. Pues quítate las armas. 28, 27. Si llegas, te invito a una birra. Eso es cerca tuyo, eh. ¡Corre! No, dentro no hay nadie. ¡José! ¡Sigue recto, sigue recto, sigue recto! ¡No, no, no, por ahí no! ¡Métete por esa puerta, por esa puerta! ¡Tres, dos! ¡Uh! ¡Madre de Dios! ¡Puta salvada! Ha sido un segundo. El segundo más jodido que he tenido. Desde que llevo mandando este juego. Ha sido un 16 segundos muy jodido. Hay un poquito de drag. ¡Toma, un premio! Ya, para que intento entrar a la casa a ver si hay algo. ¡Adiós! Y 49. Nada. Tú ves cogiendo todo lo que puedas, José. Así luego me sueltas cosas. Aunque tú no quieras algo, tú tráemelo. No me servirá. Porque literal que no tengo nada. Esto da asco también. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? ¿Más? ¿Has llamado tú a la baliza? ¡Eh! ¡Ha venido! ¡Eh! ¡He pillado a alguien! ¡He pillado a alguien! ¡He pillado a alguien! ¡José! ¿Has llamado tú a mi baliza? ¡Ha sido el giri! ¡Ha sido el giri! ¡Puueeeeh! ¡Pues me toca ir! ¡Pues está bien, eh! ¡Ay, la madre que me parió! Pues ahora voy, ¿vale? ¡Esto no me sirve ni de naa, ni de naa, ni de naa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¿Enemigos? ¡No! ¿Entonces? ¿Qué? ¡Triple take aquí! ¡Esto está bien! ¡El estabilizado de aquí! ¡Leviendo 2! ¡Aquí voy! ¡Me mierda de gancho! ¡Me mierda de gancho! ¿Qué has hecho? ¡Ooooh! ¡Me mierda de gancho que he hecho! ¡Mira otro! ¡Sí, ya lo he visto! ¡Acabado de la mierda de gancho que has hecho! ¡Es gracioso! ¡Pero ahora vais mejor que yo! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Me mierda! ¡Voy para allá! ¡Tienes solo tú y yo, amigo! ¡No morimos! ¡Esta es la oportunidad de recuperar a nuestro amigo! Va a ser... no verás. ¿Dónde están? Un puta idea. Se ha desconectado. ¿Quién se ha desconectado? El Gre... No jodas. No venga, hoste, quieto. Escóndete, escóndete. A ver, cago, 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 cago. Tu puta madre, maricón. Ven aquí, ven conmigo, ven conmigo. Pa' mi. Es la hora. ¡Jose, por aquí, por aquí! Me cago en la puta madre. Métete al gas. Yo eso es lo que he hecho. Disparar al gas pa' que se lo comieran. Es la hora, cierto. Chicos, ha llegado el momento. Para proteger al mundo de toda la nación. No, así no era. He sido el más daño que haces que he hecho. Voy a abrir el pack y corto el este. He sido el más daño que he hecho. Acá has visto mi bucalaje. Es muy... Mi bucalaje. Raro aspecto. Lo que no quiero es aspecto. Me cago en la puta madre. ¡Dames y caballeros! Hasta que el vídeo. ¡Dame!